aprendió más repertorio que ella no tenía ni idea de estas canciones y este se aprendió una canción muy bonita que se llama golondrina presumida que canción a ver si a ver si les gusta esa canción de allá del mar vendrás golondrina presumida golondrina consentida preferida de este amor de allá del mar vendrás de allá del mar vendrás primero dios verdad de dios seguro estoy mi amor que cuando llegues a mis playas las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán que envejecí que envejecí de tanto esperarte la noche cubre ya mi pobre vida y el paro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día de allá del mar vendrás tienes que regresar porque tú te la es 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 mi vida y ahí hay agua y más abajo y más abajo y me sé otra La noche cubre ya Mi pobre vida Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Ay, ay, ay Qué chulada Y si vieran cómo se le rasaron los ojos a esta criatura y a ese hombre